Las ventas de juguetes en establecimientos semifijos del Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa han aumentado en unos últimos días por la celebración del Día del Niño y se espera que continúen incrementándose hasta en un 20% más, afirmó la comerciante Karina Campos. Manifestó que el 30 de abril es una fecha que representan buenas ventas por la celebración que realizan los padres a sus hijos o los maestros a sus alumnos. Los juguetes ahorita más preferidos son los dinosaurios, los con, esos son los juguetes que más se venden, que si los patico porque es una moda ya que los niños tienen, peluches, pero la venta ha estado bastante bien, por lo menos ayer y hoy se ve que esperan que se mejoren un poco más, un 20%. El más común que se llevan son esos, que son los conejitos, son los perritos que tienen sonido, que prenden luces, que buscan de caminar, esos son los que más se venden. Para niños pequeños. Para niños pequeños. Es la venta que más se tiene para niños pequeños. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Carmen Hernández.